Muy buenas amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a otra prueba más en RPCS3 En esta ocasión vamos a probar otro juego diferente, como siempre Y se trata nada más y nada menos que de los caballeros del zodiaco Brave Soldiers Recuerden que para poder jugar los juegos sin ningún problema, tal cual lo están viendo en este video Deben descargar el juego con la versión que yo esté probando En este caso este es el Bless 01936 De acuerdo, entonces como ven aquí es Full Playable desde el 2018 Y vamos a ver sus configuraciones gente Recuerden dejarme en los comentarios que opinan sobre este juego Y que otro juego más les gustaría haber probado acá en el canal en RPCS3 Entonces vamos a la configuración del juego Este es el CPU Decoder Este es el PPU Decoder Fillmore, Additional Settings, GPU Y Assistant en Spanish Para que el juego les salga en español De acuerdo, eso sería todo Y recuerden que es un juego tipo Boot Por lo que van a poder hablarlo desde File, Boot Game Clic ahí, van a elegir el juego La carpeta que se llama PC3 Game Seleccionar carpeta para que se le instale el juego Y ya Con eso solamente tienen que configurar el juego Y darle un doble clic para que inicie Tal cual lo he hecho ahora mismo Vamos a ponerlo en pantalla completa Y listo ¡Gracias! 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 ¡Excelente! Entonces amigos Van a tener el ISO del juego En nuestra comunidad de Discord Para que lo descarguen Y lo jueguen con la misma versión que yo tengo De acuerdo Entonces Como ven el juego va Super fluido Con una resolución Hasta Reescalado de 4K Vamos a iniciar las crónicas del caballero Que sería el modo historia Primero Empieza con el santuario Obviamente Como debe de ser El La La ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Haz! ¡Pegasus! ¡No! ¡No! ¡No hay bronce, seingüe! ¡No hay bronce! ¡Tenemos un poco de peso! ¡Vamos! ¡Ya está trofeita y todo de bronce! ¡¿Qué es eso, Aldebaran? Bueno, ahí ya sería el siguiente round, vamos a ver cómo va Sí, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muyere! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!